Desde hoy se inició el pago de más familias en acción, tenga en cuenta las recomendaciones para poder cobrar su rubro. Tenemos 700 pagos por giro que pueden cobrar a partir de hoy. El incremento en las cifras de embarazos en adolescentes en el municipio de Palmira fue abordado en reunión del Consejo Municipal. Igualmente hemos tocado el tema de las enfermedades de transmisión sexual, hemos generado la claridad con la comunidad de las campañas que se vienen realizando por parte de la Secretaría de Salud. Con el fin de incentivar el uso de la bicicleta en el municipio de Palmira, se realizarán más jornadas del Día de la Bicicleta. Nosotros pretendemos llegarle a toda la ciudadanía, lo que queremos es promover que esas personas que usan los carros particulares, las motocicletas, se desmotoricen. Los pesistas palmiranos retomarán sus prácticas en el Coliseo Cubierto Ramonelías López de la Ciudadela Deportiva. Creo que en el transcurso de hoy y mañana ya estaremos aquí nuevamente en el Coliseo.